El programa de Guillermo Moreno Economía, Política y Actualidad A puro peronismo Los viernes a las 19 en Caput Al fin viernes, otra vez, Guillermo viajando por el país A puro peronismo, esta vez estará en Santiago del Estero En una fecha muy cara para los peronistas y las peronistas Que es el día de la militancia, el 17 En este momento está viajando, así que es la tercera semana Que Guillermo no conduce el programa Y el espacio, digamos, militante Me queda a mí porque tiene mucha actividad Nos acompañan y agradecemos la presencia de Alberto Letier El compañero, los dos compañerazos Alberto Letier es historiador, es profesor, es escritor Y además ahora es el que va a dar el curso De formación política para cuadros militantes Sí, el otro día, Adriana, buenas tardes Antes que nada, hicimos la presentación el martes 13 Como corresponde Yo estaba chocha, el día de las brujas Y la verdad que estamos muy contentos Porque ya a esta altura tenemos Al día de ayer teníamos 520 inscritos Impresionante, impresionante Es una diplomatura, ¿no? Bueno, ahora te cuento Pero la cátedra que tengo en comunicación Creo que los ingresantes de la carrera de comunicación De la UBA no son tantos Y se va a dictar, sí, es una realidad Va a ser una diplomatura en el marco de lo que creamos Que fue la Escuela de Formación de Cuadros Políticos Y la diplomatura va a durar alrededor de un año Va a tener un título que va a ser emitido por el PJ Y bueno, certificado por nosotros Y básicamente, digamos, se puede cursar De manera presencial Para quienes vivan a menos de 50 kilómetros O de manera online Para quienes estén a una distancia mayor ¿Lo tenemos a Guillermo? ¡Uh, qué bueno! Hola, Guillermo ¿Qué tal, Guitia? ¿Qué tal, Alberto? Mirá, el otro día que lanzamos el curso Que tuvimos un acto de mucho fervor Mucho patriotismo en el partido de la capital Alberto tuvo la delicadeza de regalarme su libro Que es la batalla cultural Y la mirada de la historia Y en este momento lo estoy leyendo Mientras estamos viajando para Santiago del Estero Así que en el fondo estos viajes me vienen bien Para actualizar mi lectura Ah, buenísimo, Guillermo Ese fue un libro de artículos breves, de difusión Pero ahora, para cuando vuelva Seguramente voy a tener la revisión De mi manual de historia argentina Que acaba de salir Me dicen de la editorial Así que bueno, vas a poder seguir viajando Y acompañado Sí, porque ya le tenés que decir a Guitia Que el viernes que viene también Hola Hola, sí, sí Te estamos escuchando perfectamente Te tenés que hacer cargo del programa Porque nos estamos yendo a Córdoba también Ay, pero Guillermo Bueno, listo En fin No hay alternativa Me ha dejado Me ha dejado sola con el programa, Moreno Bueno, no hay alternativa Pero hacemos estos encuentros telefónicos ¿Qué más tenemos? Y al compañerazo Escritor también Metodólogo Psicólogo Exdirector de las encuentras de condiciones de vida del INDEC Claudio Comari Ah, el negro Comari El cordobés El negro cordobés Comari Muy contenta ¿Cómo andás, Comari? ¿Cómo andás? Bien, 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 Guillermo Acá muy bien Muy bien Compartiendo la tarde con los compañeros Cubriendo la obra de Moreno Muy bien Les agradezco mucho ¿Tenemos a alguien más, Guitia? No, Moreno No tenemos a nadie más Ya creo que con estos compañeros Guitia, vamos a tener problemas La presencia femenina es solo suya Nos van a criticar de todos lados Mire, Moreno En este momento Tenemos que Vamos a compensar en el próximo viernes seguramente Pero en este momento Nuestras compañeras no han podido acompañarnos Por temas varios personales O de militancia Y o de militancia concreta Así que, bueno Nosotros estamos recorriendo los caminos de la patria Porque tenemos que reflexionar con los compañeros Cómo vamos a hacer para encontrar los mejores planes, programas y proyectos En esa metodología bien peronista De la construcción de un conocimiento colectivo Y yo decía Y Alberto también el otro día Cuando lanzamos el curso de formación Que él va a dirigir y brindar Y donde Ya el martes teníamos 300 y pico de inscritos Ahora ya tenemos 500 520 520 teníamos allá Es extraordinario Eso me está pasando Estábamos diciendo Que el peronismo Empieza a ser una opción de gobierno Eso está claro Por eso Ya la Corte Suprema Bueno Hay los editoriales de los diarios Además que están sorprendidos Las cosas se empiezan a alinear Lo mismo En el Consejo de la Magistratura Conversábamos eso con Alberto Justamente antes del programa Cómo vamos El Consejo de la Magistratura también Y está claro que los peronistas Vamos a un encuentro electoral De las distintas vertientes Y visiones del peronismo Pero con un claro desencuentro ideológico Que está bien que así sea Está muy bien que así sea Y yo te digo Hoy tuvimos un reportaje extenso En una radio de Puerto Madre Que estuvimos hablando Estas cosas Sobre Bueno Cómo nos vamos a encontrar Cómo cuando nosotros decimos Que estamos haciendo Un movimiento feminista Eso está muy bien Convocamos a determinados sectores Pero a las compañeras de la rama Sí, con 50 años para arriba Las que son Profundamente doctrinales Y que han leído Que Evita dijo en su momento Escúchenme Las peronistas Y los peronistas Acá en la sociedad Justicialista No hay machistas Y no hay feministas Porque somos justicialistas Y esto es con lo acorde Bueno Eso lo decía Evita Eso genera Algunas situaciones Donde está claro Que algunos dirigentes Se están convocando A determinados espacios Y otros estamos convocando A otros Y está muy bien Porque alguien Le tiene que hablar También A las compañeras Que sienten Que su destino No es el feminismo Al contrario Que por ahí Hicieron toda una vida Transitando Por un espacio Que no es el feminismo Y eso no significa Que no vamos A acompañarlas Y que no van a tener Un espacio De contención Porque nos tenemos Que encontrar Todos Todos Y cuando decimos Todos También son aquellas Compañeras Que no se identifican Con el feminismo Como aquellos Compañeros Que no nos Identificamos Con el machismo Sino que nos Identificamos Con el justicialismo Desde la más Profunda ortodoxia De la misma manera Que mire Nosotros Yo le había dicho La semana pasada Que íbamos a Articular un espacio Dentro del movimiento Justicialista De aquellos pastores Evangélicos Que se identifican Con nuestra doctrina Bueno Ayer ya se Leyó el acta Fundacional Se aprobó Ahora va a venir El circuito de firmas Pero a la noche Me habían invitado La federación Que articula A la mayoría De las iglesias Evangélicas De nuestro país Y que efectivamente No solo habían Acompañado La elección De Macri En términos De auspiciar Y de militar Su voto Como quedó claro Allá por el 15 Sino que incluso Hasta pusieron Funcionarios En el gobierno Y nos invitaron Nos invitaron Por nuestra Raigambre Católica Apostólica Romana En este espacio De articulación Entre las distintas Religiones Y el debate Fue De cómo Este gobierno Se transformó En un gobierno De militantes Ateos No solo son ateos Y agnósticos Los cuales Muy bien En nuestros movimientos Tienen una amplia Participación también Pero debe haber Un respeto Por el Y esto no lo respeta Entonces hablábamos Enrededor de un artículo Que firmó Durán Marba El domingo pasado En el diario Perfil Donde no le alcanza Ya a hablar mal Del Papa Sino que empieza A hablar mal De Dios Claro Cuando uno Empieza En esa categoría De A un pueblo Religioso Hablarle mal Del Dios Del Dios único Que es el Dios Hebreo Que es el Dios Musulmán Que es el Dios De los cristianos Empezamos a tener Una confusión Entre el bien Y el mal Y entonces decían En esa institución El problema Es que me parece Que tenemos que pedir Humildemente perdón Porque somos responsables También que este gobierno Del mal Se haya instalado En la Argentina Y tenemos que modificar eso Rápidamente Tenemos que modificar eso Bueno Nos estamos encontrando Con los distintos espacios Que no hacían parte De nuestro frente electoral Y que abriendo las manos Los tenemos que recibir De la misma manera Que hemos recibido A los progresistas Y que no tenemos Ningún problema En que el presidente Del partido Se encuentre con Grabois En el marco Del frente electoral Valga medio Que no lo afile al partido Porque ahí sí Vamos a tener un problema ¿No? Hasta que no pida perdón Al partido justicialista Grabois no entra Tiene que pedir humildemente Perdón Porque en el partido justicialista Y de todos Menos sortivas Ahora Ahora En el frente electoral De la misma manera Que abrimos los brazos Y hablamos para estos sectores También tenemos que abrir los brazos Y hablar para estos sectores también Y ahí estamos otros compañeros Transitando este camino Un camino muy importante Ayer me llegó El mensaje De que hay Algunos oficiales superiores De las fuerzas armadas Que se quieren encontrar Con nosotros Bueno Pues seguite Y usted va a ser A pasar en esa reunión Porque tiene La suficiente autoridad moral Para acompañarnos A nosotros A conversar Con los oficiales superiores De las fuerzas armadas Que lógicamente Están muy preocupados Por este gobierno anglófilo Así que bueno Esto es lo que estamos haciendo Esto es lo que reflexionamos Con los compañeros Esto es lo que venimos a hablar En Santiago Con nuestra militancia Y la verdad que estamos Profundamente entusiasmados Porque En fin El peronismo Uno lo que siente Es que Se está instalando De vuelta En el centro del rinco En su doctrina Abriendo los brazos Para contener Al frente electoral Y que nosotros Los militantes Del movimiento nacional Justicialista Hoy estamos Profundamente orgullosos De nuestra doctrina Y creo que este humilde programa Ha aportado Para esta reflexión Este debate Es un aporte Sin duda A la reflexión Y al debate Y sin duda Nos debemos Un debate Moreno Entre Las distintas formas Y los distintos paradigmas Y las distintas maneras De mirar La realidad Nacional E internacional Y ahí los peronistas Tenemos una responsabilidad Política Los peronistas Y las peronistas Por cierto Una responsabilidad política Fundamental en esto Y yo creo Me voy a contar lo siguiente Esta semana Se está escuchando Medio mal Moreno Ahora me escucha Ahora sí Nos juntamos La comisión de defensa Y la comisión de seguridad De nuestra campaña Y en la comisión de defensa Mire que interesante Cuando uno dibujaba El mapa argentino En general Lo asociaba Con un bife de chorizo O sea Que feo Más o menos Tiene la misma forma Pero ahí en el debate Surgió Que la otro El otro plato de comida Que expresa la argentina Es el filé de merluza Porque la argentina Es continente Pero es mar Y entonces Que tenemos que priorizar Nuestro ejército Pero también nuestra marina Sí, sí, sí Y también nuestra prefectura Y después En la comisión de seguridad Fíjese usted Qué interesante Un compañero dice Mire, tenemos que recuperar Como fuerza patagónica A nuestra policía federal Y cómo hacemos eso Bueno Incorporando más Delitos federales Para que sean De alguna manera Ordenados Por nuestra policía federal Como policía De despliegue territorial Sin invadir Sin penetrar En las policías Provinciales Y surgió La idea Que una sola escuela De policía Por provincia Que forme la policía Provincial Y la policía Federal Y que después Sea una especialización Para los delitos comunes O los delitos federales La gendarmería De vuelta a las fronteras La prefectura A cuidar Nuestros mares Y nuestros ríos Y esto Implica también El debate De terminar Con la autonomía De la ciudad Y que la policía De la ciudad Vuelva a ser La orgullosa Policía federal Que todos necesitamos Tener en este nuevo Modelo de desarrollo Que vamos a hacer De esta Argentina Inclusiva Y distinta Pero yo le digo Que ahí Participaron Nuestras viejas Compañeras Militantes Y mucho más Que militantes Porque usted sabe De qué me estoy refiriendo Y antiguas compañeras También que venían De confrontaciones Con otras visiones De la seguridad Y encontramos Los síntesis Encontramos La síntesis En la medida Que nos unen Los proyectos Al principio Fue difícil Al principio Fue difícil Pero nos Estamos encontrando Y usted sabe Que si habla De nuestras compañeras Expertas En seguridad Estamos hablando De máximas compañeras Responsables Y de nuestra Máxima confianza De aquellas Que conformaron Las primeras Licenciaturas En seguridad Sin duda Y se encontraron Con otras compañeras A las cuales No conocían Y al principio Fue difícil El diálogo Pero Después de una Y media De reunión Empezamos A encontrar Esta síntesis Y todos Están Muy motivadas Porque nos Está unando Los destinos De la patria Digo esto Porque cuando Bajamos Los preconceptos Es muy fácil Si uno pone La celeste y blanca Adelante Que nos encontremos Y usted se refiere A estos espacios De debate Y de construcción Colectiva Del conocimiento Que estamos impulsando Sin ninguna duda Y donde Letieri Seguramente De acá un año Va a brindar A la causa Nacional Unos extraordinarios Cuadros políticos Formados Por nuestros Intelectuales Y que van A debatir Sin ninguna duda Desde el interior De nuestra maravillosa Doctrina Con la socialdemocracia Fundamentalmente Bueno Desde ahí Estamos Y estas Novedades A mí Nos tienen Nos tienen Realmente Optimistas Y bueno De la situación Económica Ya hemos reflexionado Aparte Lo tienen A como área Para que den La vuelta Pero nosotros Estamos Muy contentos Muy contentos Viajando Y transitando Así que Les digo Antes de cortar Mi querida Compañera Y compañeros Feliz día De la militancia Para mañana Y bueno Finalmente Militar En la causa Nacional Para construir Una patria Grande Un pueblo Feliz Que sirva Para ejemplo Como tega Votiva Para el resto De los pueblos Del mundo Y finalmente Todos los pueblos Del mundo Van a terminar Abrazando Nuestra causa Que es la causa Movimiento Nacional Justicialista Les mando Un fuerte abrazo Queridos compañeros Y adelante Con el programa Un fuerte abrazo Guillermo Para vos Para todos los compañeros Y las compañeras Y allá por supuesto Compañeros y compañeras De Santiago del Estero También Acá estamos Militando Cada día Con más fuerza Y con la Azul y blanca Pintada en la piel Gracias Alberto Gracias Claudio Y ahí quedan En la hermosa Compañera de Guilla Chao querido Compañero Buen viaje Y éxitos Chao querido Salud Bueno Bueno Qué más decir Faltó decir algo No lo quise interrumpir Pero que es que El otro de las fechas históricas Además de la militancia Que después vamos a hablar Un poquito al respecto Es la guerra del Paraná Que se inicia Con la batalla de obligados Que ha dado origen Al día de la soberanía Como uno de las nuevas celebraciones Que se instaló Durante el gobierno anterior Veremos por cuánto tiempo Esperemos que este gobierno Termine rápidamente Que no Que no se continúe en el tiempo Y el día de la soberanía Persista Y también la soberanía Pero a lo que iba Es que el día martes A las 17 horas Los compañeros De la brigadier general Están organizando Un acto En Plaza San Martín Y aconseja De la medida de lo posible Ir con pantalones azules Y camisas blancas Como para De alguna manera Reesplejar el sentimiento nacional Así que Queda la invitación Decida ahora A las 17 horas En Plaza San Martín Este evento Para conmemorar El día de la soberanía Así que bueno Están todos los compañeros Y las compañeras invitadas De pantalón y camisa O las compañeras Hay que ver Qué sugerencia hay Top y pollera Comari ¿Cómo andamos? Muy bien Muy bien Muy bien Esto lo mantenemos Le quedan bien Le quedan bien Se los puede sacar Le quedan lindos No sé si teníamos Tiene que acercarse Si tienen algún sentido No, no Mantenerlo o no A veces escuchás un poquito mejor Nada más que eso Pero Acordate que tenés que hablar Cerca del micrófono Por favor Porque además Como le eres cordobés Para que te comprendan ¿No? Claro Podemos poner un traductor De cordobés al porteño Para traducir el voto cordobés Sí Claro Son muy graciosos los chistes De los porteños cargando a los cordobeses Sí Con el 51% de los votos votando cargando a los cordobeses De que votan mal Sí, era muy feo ¿No es ridículo? Sí ¿No es ridículo? Es totalmente ridículo Es sembrar el encono eso ¿Eh? Es sembrar el encono Es sembrar el encono Y además no se lleva a buen puerto Porque realmente ¿Desde qué lugar lo estás planteando? Claro Claro que sí Horrible Horrible Pero bueno Sí Horrible 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 No vamos a dejar de señalarlo Es correcto Es correcto Escúchame Sos Digamos uno de los factotum De estos artículos maravillosos Que se publican en Valle de Negocios Sí Artículos que por cierto Requieren de Una lectura profunda y atenta Me gustaría que charláramos sobre esos artículos Porque sobre todo lo de los dos últimos Del lunes De este lunes y del lunes anterior Los representados y Sí, sobre la representación y los representados Sobre la representación y los representados Si yo le hago una pregunta Desde el sentido común Sí Comari Yo ahí entendí que en un nuevo contexto Cambian los actores Digamos Económicos y sociales A los que habría que representar Según el nuevo patrón de acumulación Y entonces tenemos que hablar De los representados Que son los centrales Y no los representados Del plano de la representación Aquellos que representan Claro En realidad se refiere A una reflexión De lo que pasa conjuntamente En el nivel de Lo que está abajo Y lo que está arriba Según la teoría De la ciencia económica O las ciencias sociales O las ciencias políticas Todos han reflexionado sobre esto Sobre lo que es Infraestructura económica Se le dicen en algunos Sí, sí, algunos Infraestructura y superestructura Sí En algunas corrientes Etcétera Lo hemos leído Todos hemos leído Pero es Bueno, cuál es la representación Entre Cuál es la relación Entre cómo se expresa En el plano De la política Aquello que Aquellas relaciones Sociales y económicas Que dan sustento A la base material Sobre la que funciona La economía La economía nacional El artículo Que mencionas vos Es un artículo Que reflexiona Que tiene varios Aspectos paradójicos El primero Es partir Sobre Una reflexión Sobre lo de Bolsonaro El triunfo de Bolsonaro De Que Es a la vez Muy rupturista Y no rompe nada O sea Aparece Bolsonaro Como La expresión De buscar Por fuera Del sistema Político Que Imperó Hasta ahora Durante Más de 50 años En Brasil La búsqueda De lo nuevo Que sin embargo No es lo nuevo Y no va a ser lo nuevo Sino que va a profundizar La crisis de representación Nosotros lo que decimos Que esa Profundización De la crisis De la representación Es porque en realidad Lo que ha entrado En crisis Desde hace bastante tiempo Es lo que está representado O sea El modelo De funcionamiento De la economía Que desde La dictadura O del golpe militar Que volteó A Joe Goulart Más o menos Logró un acuerdo Económico y social Con las oligarquías Las nativas Conservadoras Del viejo Brasil Lograron alianzas Con los nuevos sectores Urbanos E industriales Y de servicios Suficientemente Vigorosa Esa alianza Como para decir Bueno Todos estos Estamos adentro De la sociedad Brasileña A esto Les toca Una parte grande Esto es una parte Un poquito más chica Esta es una parte Más pequeña Y a esto No les toca nada ¿Sí? Por eso las favelas Son gigantescas Por eso En la Amazonia Después hablamos Tiene que ver Con la pobreza estructural También ¿Cómo fue ese acuerdo En Brasil? Donde A lo largo De De muchos años Aparecieron muchos Actores políticos La salida De la dictadura militar Se da a través De las alternativas Políticas tradicionales Tancredo Neves Sarney Etcétera Pero empiezan a aparecer Nuevos actores políticos Sin que transformen Sustancialmente Ese acuerdo de base ¿Qué es eso? Aparece desde el campo De lo intelectual Fernando Cardoso Por ejemplo O aparece Después de 25 años O te aparece el PT ¿Sí? En una alianza Con sectores Tradicionales De la De la política Brasileña Bueno Ya hacia el final En el segundo Mandato de Dilma Rousseff Vos empezás a ver Con más nitidez De que hay una dificultad Entre En cómo se Sigue esta relación Entre los representados Y Y Y Y las representaciones Cuando Dilma Termina eligiendo Como jefe De su economía A Joaquín Levy Que es un Chicago Boy Que además Ahora Se anunció Bolsonaro Que va a ser también El jefe del Bandés En el gobierno De Bolsonaro Que supuestamente Es la otra punta Ideológica Y tienen La misma política Económica Ahí se nota Sí, es otro Chicago Boy Esto da cuenta De lo que viene pasando En Brasil Entonces ¿Qué es lo que pensamos Nosotros? ¿Qué es lo que Arriesgamos? Digamos Como hipótesis O interpretación En ese artículo Bueno Brasil entra ahora En una En un periodo Donde esa notable Normalidad De institución Al que caracterizó A nuestro vecino País Después de Su ingreso A la democracia Ya no va a ser tal ¿Sí? Y lo comparamos Con la experiencia Argentina Donde Lo que es representado No fue univo Como fue en Brasil No sé La En toda Latinoamérica Todos estos procesos De industrialización Del siglo XX Dan lugar a sociedades urbanas Bueno Hay que ir muy rápido No es muy esquemático Pero Sí, sí, sí Se generan sociedades nuevas Que acaban Con el poder oligárquico Conservador Como tal Ya no puede ser sostenido Como tal Te surgen Los movimientos Que se llaman Populistas Cárdenas en México Getulio Vargas en Brasil Perón En la Argentina El APRE en Perú Etcétera Etcétera Bueno El peronismo en la Argentina Da por tierra Con el régimen Oligárquico Sin Lograr Terminarlo del todo El régimen oligárquico A su vez Logra interrumpir Esa experiencia Pero sin lograr a la vez Quebrarlo del todo Como Con el fenómeno En Brasil Que logra La oligarquía Hacer una alianza Con los otros sectores Entonces El ciclo De la Argentina En paralelo Con el de Brasil Mientras Brasil Tiene una notable Estabilidad institucional El ciclo De la Argentina Es pendular Vamos de Proyectos Antinacionales A proyectos Recontranacionales Y de una punta A la otra Porque ninguno De los dos De los dos Vectores Puede Terminar de imponer Una hegemonía Sobre el otro Definitivo Entonces ¿Qué es lo que Anticipamos nosotros? Bueno En Brasil Probablemente Se pase A un proceso Parecido al nuestro Y Si a nosotros No va bien Pasaremos A la inversa Resolveremos En la Argentina Una estabilidad Diferente Derrotando Definitivamente El sector Oligárquico A partir de La derrota De este proyecto Que está En curso Ahora Entonces Bueno Esa reflexión Densa Es la que Que tratamos De Sintetizar En 7.000 8.000 caracteres Yo digo Porque tiene densidad Tiene cuerpo Tiene encarnadura Es profunda Es una reflexión Que me pregunto yo Si esa reflexión Después Eso da para otro programa ¿No? ¿Por dónde irán Las reflexiones En Claxo? Esperemos Al lunes Y sí Vamos a ver Vamos a ver Yo algunas Quiero ver Quiero ver Por dónde van Las reflexiones Pero hay una Algo que llamó La atención Y es la reunión Del otro día De Cristina Con Guillermo Nielsen ¿No? Sí Y básicamente Sabemos que Los economistas Que acompañaban A Daniel Scioli Tenían Una cierta Comunidad De diagnóstico Con muchos De los que formaron Son parte De la gestión De la gestión Inicial Del presidente Macri Entonces Evidentemente Me parece Que hay algún Punto de encuentro Él planteaba Maravillosamente Este hecho De la crisis De los partidos Hace mucho tiempo Y como en estos Contextos De poliarquía La que sale De debilitada Es la política Y en la medida En que no es posible Construir hegemonía Pasan estas cosas Que se retiene Capacidad de veto Pero no capacidad De gobernabilidad En el mediano Y en el largo plazo El tema es Cómo poder generar Un proyecto de país Basado en un consenso Algunos hablan De pacto de la Monclo O lo que sea Pero lo que sí Hace falta No creo que haga falta Un pacto de la Monclo Acá Porque la situación Es distinta Pero sí Un gran acuerdo Económico Social Y una perspectiva De una política Estable Con un horizonte Más o menos claro Por lo menos De 20 años Porque si no Va a ser imposible Con estas idas y vueltas Y con esta Situación pendular Que cuando nosotros Comparamos La situación actual De la Argentina Referida a la del 74 Y luego nos proyectamos Una comparación similar En el resto de América Latina Realmente vemos Que el daño Que nos ha causado Y el retroceso constante Es por demás preocupante Y ya no nos salga Una buena cosecha Como en otras épocas No, perdón Tiene que haber Varios elementos Conjugados Me parece Porque tiene que estar El problema De la solvencia técnica También resuelta Así es Son los acuerdos políticos Sobre la base De políticas Que efectivamente Puedan dar los resultados Que uno quiere Que den Tal vez ahora Los artículos Estos de BAE Son más densos Precisamente porque Lo que estamos tratando Es de pensar un país Hacia adelante Los artículos Que escribíamos Para BAE Antes Eran parte Eran parte de otro debate Que era el debate De si el plan económico Que se estaba ejecutando En la Argentina Era un plan económico Viable O no era viable Y nosotros Y nosotros decíamos De que no era viable Ahora es Recontra evidente De que no era viable Ahora cuando nosotros Empezamos a escribir eso Nosotros parecíamos unos locos ¿Sí? Estábamos Era Éramos unos delirantes No, pero la discusión Además era Si era neoliberal Todo el mundo decía Que este Digo, si yo me equivoco En el diagnóstico Me equivoco En las propuestas Ese es el problema Entonces, digamos Cuando se hace La instancia diagnóstica Me acuerdo que Una de las primeras discusiones Fue Señores Uno de los primeros artículos No es un modelo neoliberal Claro 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 Bueno Todos esos elementos Que son A veces son Difíciles De digerir Etcétera Pero me parece Que tiene Tiene mucho que ver Con esto que está haciendo Guillermo O sea Guillermo está viajando Un montón de kilómetros Viene Miles 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 de kilómetros Para escuchar Y sintetizar Las ideas De muchos compañeros Y me parece Que ese es el tema Ir sintetizando Y viendo Qué es lo que sirve Qué es lo que no sirve Para hacer El El nuevo El nuevo país Que necesitamos Ya sabemos Que hay cosas Que no Que no sirven Que no sirven Pero necesitamos También Construir Estos Acuerdos Nuevos No siempre son Fáciles De ver Digo Porque muchas veces Vienen Viste Los enlatados De las verdades Que vienen Porque vienen Importadas De algún lugar Consagradas Que en general Que en general No dieron resultados En ningún lado Que en general No dieron resultados En ningún lado O si dieron resultados En sociedades Que tenían características Totalmente distintas Pero hay mucha resistencia A correrse del lugar De ese lugar seguro En donde viene El enlatado Y Estás cómodo Digamos Cuando vos te corres De ese lugar Pones en cuestión Y mirás Pero que Pasa que hay que también Hacer una sociología De eso Si Si vos te pones A ver Algunos posicionamientos Políticos Decís Bueno No puede ser distinto Porque si no O sea Acá hay una corporación A la que sostener A la que hay que conseguirle Fondos Efectivamente Etcétera No se puede andar Cambiando de posición Y escribir un día Una cosa Otro día Otra Aunque Yo sepa Que estoy equivocado Mi trabajo No es en caso mío No No es nuestro caso Estoy hablando Del lugar hipotético De algunos que escriben Si, si, si A sabienda De que están escribiendo Cosas que no Que están mal Si Pero bueno Laburan de escribir eso Laburaron 40 años De escribir eso Y van a seguir Escribiendo cosas Que saben que están mal Entonces tenemos que ser Lo suficientemente inteligentes De poder separar Esa paja De ese trigo No siempre es tan fácil Digo Hasta el 10 de abril De este año Había un montón Que decían Que el PBI Iba a crecer 5% De este año Si, si Y que el dólar Iba a ser De 19 pesos A diciembre Y que la inflación Iba a ser Tal vez no 15 Como decía el gobierno Sino 16 O 16 5 40 en 10 meses Salvo los locos De la columna De Moreno Entonces Los nombro Los locos Comari Scovich Y Moreno Abril Que parece Lejísimo No está tan lejos El sentido De las columnas De ahora Que también parecen Demasiado abstractas A lo mejor Tampoco están tan lejos ¿Sí? Hoy parecen muy lejanas Pero a lo mejor No están tan lejos Están tan lejos Como fue Abril De noviembre A mí me parece Que esas columnas Realmente Tienen un valor De capacidad De análisis Muy profundo De capacidad Diagnóstica De prognosis Pero además De proyección De una propuesta Acorde Al nuevo contexto Y como Vos bien decías Eran disruptivas Son De repente Son disruptivas Porque Mientras el sentido común Y la discusión Va en una dirección Esas columnas Estas columnas Las rompen Pero Después la realidad Va mostrando Que lo que decían Esas columnas Se va a cumplir Mirá Yo recuerdo Hay que guardarlas Con mucho cuidado Y releerlas Yo recuerdo Que Lenin Le decía Que los campesinos Le temían Más al cambio Que las cadenas ¿No? Porque estaban Acostumbrados A eso A mí me parece Que en nuestra sociedad Tenemos una mentalidad Bastante conservadora En este mundo Entonces Siempre que se propone algo Se buscan referencias Del pasado Para afrontar un mundo Que tiene poco que ver Con ese pasado Donde esas propuestas Fueron exitosas Entonces pasa esto Que decía él Que aparecen estos Estos escritores Ya sea porque Están pagados Para escribir eso O para no quedar En claro Que se han equivocado Drásticamente Lo que han dicho E insisten Con fórmulas Y con recetas Para un mundo Que ya no es El mundo Al que están dirigiendo Ya no es Por eso es tan importante Esto Sobre todo En la A ver Frente a la carencia Tan grande Que tenemos De ámbitos Y de foros De debates Respecto del futuro Porque en realidad Yo veo que Es muy bueno Esto de ir Y escuchar Y no tanto Ir a bajar línea Porque realmente Es la manera De construir A partir de un sentimiento De las expectativas Y demás Y sobre todo Esto de empezar A marcar un camino Una dirección Hacia donde dirigirnos Porque evidentemente Si el sistema De partidos Está agotado Si tenemos Una constitución Que está anclada En un consenso neoliberal De hace mucho tiempo Si con qué herramientas Vamos a sumarnos A este mundo Qué posición Tenemos que tomar Respecto del tema Mercosur O cómo nos insertamos En el mundo Yo creo que Hay muchas cuestiones Que tenemos Que tener en cuenta Y sobre todo Algo que Que me parece Que es importante Que es el tema Del control Sobre las instancias De decisión política Por ejemplo Tener un Alguien que controle Al gobierno O la gestión pública Del mismo signo partidario Que aquellos que la ejercen Es una locura Creo que tenemos Muchas instancias Y tenemos que imaginar Formas de participación De la sociedad Que empiecen A generar un sistema Donde La calidad De la representación Sea realmente Mucho mayor Sí Y además Tal vez Lo que tenemos Que ir pensando Y qué mecanismos Ir generando En cómo La cuestión Conjuntural Que nos lleva Digamos A plantear La unidad Del peronismo En el marco Digamos De un frente Electoral Va trabajando Va trabajando Desde lo profundo Este debate Que nos merecemos A escala De paradigmas Porque ese debate Nos lo tenemos Que dar Es que yo creo Que se puede hacer Una alianza Y se puede ganar La elección El problema Es del día después Porque la elección Va a ser en contra De algo Pero si no hay Un programa Y si no hay Ciertas perspectivas Si no hay Un consenso Respecto de políticas Aplicables En el tiempo Y además De la factibilidad De esas políticas Va a resultar Que el día después De la asunción De un gobierno Que pueda desplazar A este Nos va a generar Una situación Muy comprometida Porque hay divergencias Hay divergencias No hay divergencias Pero porque Esas divergencias Hay que trabajarlas Porque nosotros somos Una sociedad muy plural Que a mí me parece Que tenemos Un montón de problemas Pero tenemos Un montón de ventajas O sea ¿Qué fue lo que más Lo que mantuvo vivo Esta situación pendular Que describíamos Digamos Un polo Oligárquico Y un polo Antioligárquico Y puede ser Que pongamos Una gran contribución De las formaciones Políticas Digamos Y pongamos En el partido Justicialista Si querés Como principal Arete ¿Podría pensarse De que hubiera Conservado ese vigor Si no hubieran Existido Las representaciones Sociales Sobre las que se Hacentó La organización Popular Yo la verdad Que lo pondría En duda Si el movimiento Obrero No hubiera tenido El nivel de organización Que tuvo No estoy seguro De que ese Polo Antioligárquico Se hubiera podido Mantener durante Tanto tiempo Y te digo Porque me parece Que la Argentina Es una sociedad Bastante atípica En el nivel De organicidad Social Que es Es transversal Tiene Por el lado Del movimiento Obrero Por el lado De la gente Que se organiza Para no morirse De hambre Cuando fue En el 2001 De las joyas Populares Los cubres Los clubes De fútbol Los clubes De esto Los clubes De lo otro Se nos corta La luz Y cortamos La calle Son situaciones Que no se ven En todos los países De Latinoamérica Ni en todos los países Del tercer mundo Es más Te diría Nos va a quedar afuera Por cuestiones de tiempo Pero Fijate vos El movimiento Piquetero Que empieza Como Si se quiere La expresión De los desocupados Los que tenían hambre Los de las ollas Populares Etcétera Fijate el nivel De organización Que tienen El nivel De la capacidad De movilización De condicionamiento Que tienen Sobre Las políticas Públicas E incluso De tener Representación Hasta parlamentaria En legislaturas Provinciales Y en el parlamento Nacional Es frecuente Eso En En Todos los países Yo la verdad Que no lo creo Entonces creo que Gran parte De esa diversidad Es la que hay que Saber Juntar Es parte De la vitalidad Que tiene El movimiento Popular En la Argentina También está La dificultad De Lograr La síntesis La síntesis Por arriba ¿Cuál es Me parece Que hay una gran Tiene una gran Importancia De cuál Descubrir Los elementos Novedosos ¿Cuáles son Los elementos Novedosos? Sobre lo que Insiste tanto Guillermo Estamos en un momento De ruptura De los dos grandes Paradigmas Universales Que signaron En el siglo Veinte ¿Sí? O sea Es el paradigma Del socialismo Se nos cayó Con el muro De Berlín ¿Sí? ¿Quedó? 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 Ya está Emergió La globalización Pero con Donald Trump Putin Y el Papa Empieza a emerger Otro paradigma Contrario Al de la globalización Donde Abre otras posibilidades Para los pueblos Ese elemento novedoso No está suficientemente Explotado Y es uno de los elementos Que hay que meter En los centros De estos consensos De esta sociedad Tan vital Que Yo leo Digamos ¿No? No quiere decirle Que yo tenga razón No Es interesante De todos modos ¿Y vos no ves elementos En común Entre esta situación Y los años 30 Por ejemplo Del siglo pasado ¿En qué sentido? Perdóname Y en la ruptura Del orden internacional Las relaciones bilaterales El afloramiento De los nacionalismos El hecho De tratar De impulsar El crecimiento económico Hacia adentro Y que esto iba generando Cada vez mayor Nivel de conflictividad A nivel internacional A que termine estallando La segunda guerra No digo Que tengamos Un horizonte de guerra Claro Estamos en guerra La falta de represión Claro Pero estamos en guerra Pero yo veo Claro Que es una guerra Que tiene otras características Y en este sentido Yo veo que hay montones De similitudes Más allá Bueno De las diferencias Que te pasan Por lo tecnológico Por los cambios sociales El desprecio Respecto de los partidos Políticos Tiene que surgir El peronismo en el mundo ¿Eh? Tiene que surgir El peronismo en el mundo Bueno, claro Efectivamente La posición renovadora En términos de articular Desde otro lugar Las relaciones sociales Y políticas Porque era otro mundo Digamos En los 30 También desde el punto De vista ideológico Y desde el punto De vista de los paradigmas Que daban cuenta Y traían propuestas Digamos Sí, sí, sí Ya estamos en otro mundo Donde hay un paradigma Que se cae Claro Sí, pero los 30 Estaban emergiendo Estaban emergiendo Otros dos Sí Sí No sé Lo tendrías que reflexionar Un rato No, digo Pero es interesante Estaban entregar Es interesante pensarlo Porque me parece Que evidentemente La historia no se repite Pero sí hay Ciertos indicadores Que nos ayudan A pensar un poco El futuro Y nuestro presente Y yo creo que Hay muchos elementos De similitud También hay otros De divergencia muy grande Pero creo que Que podríamos avanzar Igual ya no tenemos Más tiempo No, lájima Nos quedan otros programas Y si Guillermo Sigue viajando Podemos armar Un programa Sobre Esta cuestión Digamos Paradigmática Y esta discusión Desde Además desde La doctrina peronista Claro que sí Que creo que esto Digamos Puede enriquecer mucho Sobre todo Porque Perón escribió Bastante sobre esto Muchísimo Muchísimo Y en sus libros De enseñanza Habría que también Retomar esto Sobre todo Porque además Fue un visionario En un montón De aspectos Así que Hay que volver Hay que releerlo Una y otra vez Y mirar al mundo A un mundo Que está cambiando Incierto Turbulento Pero que está Marcando una direccionalidad Distinta Y que pone en cuestión Hay que mirarlo Desde la doctrina Me parece que Ese trabajo Pero lo importante Son los artículos Como los compañeros Que son disruptivos Y que invitan A la reflexión Más allá de que Se puede estar O no de acuerdo Pero Que yo estoy de acuerdo Pero digo Más allá de Lo importante No es el hecho Del consentimiento Sino básicamente La revolución El hecho de Poner en duda Los saberes Y los consensos Establecidos Yo los espero Con gusto Si bien yo no soy Economista Realmente Me parece Que son muy profundos Hacemos Una breve Recordación De estas dos fechas Tan caras Para los argentinos Y las peronistas Bueno La primera Es la que refiere Al retorno de Perón Después de los 18 años De exilio Algo que es un momento Que marca un punto De inflexión En la Argentina Y también Bueno De alguna manera Disparó nuevos conflictos Y que fue Permitiendo Marcar Un antes y un después En términos De la Argentina Posible Y creo que Bueno Que efectivamente Este reencuentro Del líder Con la militancia Generó El convencimiento De que el pueblo Unido y organizado Podía alcanzar objetivos Y yo creo que Esto es muy importante Y la otra fecha Que es determinante Es la fecha Que hace referencia A la batalla De Obligado Que si bien La vuelta de Obligado Fue una derrota En el combate en sí Dio origen A un conflicto Mucho más amplio En el cual Finalmente Los invasores Tuvieron que retirarse Sin cumplir sus objetivos Sabemos que Hubo una ofensiva militar Que lo que pretendía Era abrir los ríos interiores Para que los 80 busques mercantes Que acompañaban A los 20 de guerra Pudieran romper Las políticas proteccionistas Que protegían El empleo Y la producción local Que se habían impulsado Durante la confederación De Rosas Y básicamente El hecho de la organización De la solidaridad Del consenso interno Que fueron generando Un desgaste En los invasores Y hay alguien Un personaje Que es determinante En este proceso Y que generalmente Pasa un poco de lado Y que no es Ni Mancilla Ni Rosa Que es San Martín Porque San Martín Hizo una silenciosa Pero eficazísima Tarea De convencimiento De los parlamentos europeos Sobre todo De Inglaterra Y de Francia Demostrando Las consecuencias Que tenía Para la economía europea Las consecuencias Muy negativas Que tenía El hecho de mantener En una situación de guerra A uno de los principales Proveedores De alimento Y potencialmente También de materias primas Entonces San Martín Es una tarea notable De convencimiento Que finalmente La guerra Se va a vencer Por dos lugares Por lo militar Porque la estrategia Diseñada Va a ser excelente Por el hecho De lo económico Porque no van a poder vender Prácticamente Sus productos Porque se encarecieron Notablemente Por el paso del tiempo Y demás Y finalmente Por otra razón Que fue el hecho De que la causa Dejó de ser popular Y empezó a tener Grandes resistencias Dentro de los sectores Comerciales Y productivos A partir de que Se postergaba Y se frenaba El comercio No se pagaban Las deudas Y efectivamente Había Un perjuicio Importante Muy importante Para el sector Comercial y financiero Así que bueno Recordemos Que en ese momento La figura De Rosas Se convirtió En una referencia Internacional De la lucha Antiimperialista Dos años Dos años después La tradición Interna Consiguió Lo que no Consiguieron Las dos principales Potencias Del mundo Caramba A ver si aprendemos En la historia Bueno Fijate Que es muy Intento Yo comentaba Eso el otro día Que A ver Para derrocar De Rosas Fue quizá Fue un federal No pudieron Los franceses En los 30 Ni los anglos franceses Después Para derrocar A Perón Terminó siendo Lonardi Quien se decía Peronista Reiteradamente Hemos visto Y bueno Podemos seguir A lo largo De la historia Pero sería Reavivar Cuestiones que no nos sirven En momentos De consenso interior Pero que realmente El movimiento popular Casi siempre Ha sido derrotado Más bien Por las contradicciones Internas Y por las infiltraciones Que por el enemigo externo Bueno Tamaña reflexión Comari No 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 San Martín Siempre fue federal En realidad Él En su correspondencia Siempre dice Que de las dos opciones Posibles Él claramente Se apoya El movimiento Del partido federal Y que Rosas implementó La política Que él hubiera implementado En el caso De haber estado En su lugar Había una admiración Mutua entre Rosas y San Martín Y con la Intervención británica De los años 30 San Martín Le ofrece venir Y poner la espada Al servicio De Rosas Y Rosas Lo que le dijo Era que San Martín Era mucho más útil Convenciendo A los parlamentos Europeos Que viniendo A luchar aquí Entonces Ahí es donde San Martín En el 37 Le entrega Le dona el sable A Rosas Pero luego Va a señalar Otra cosa Muy importante A partir de La guerra Del Paraná Que es que La guerra Del Paraná Es la segunda Independencia Argentina Es el momento De consagración De la independencia Porque después De la independencia Inicial Las políticas De los unitarios Con Rivadavia A la cabeza Habían puesto en juego Habían cuestionado A partir de consagrar La dependencia económica A través del empréstito Baring Entonces Que en la guerra La que finalmente La segunda independencia Que tal como debía Celebrarse Estaba en la guerra Del Paraná Y la gestión De Rosas Bueno Yo quería recordar Algo sobre ese 17 de noviembre Del 72 Que primero Lo retienen A Perón En Ezeiza Así es Lo retienen A Perón En Ezeiza Impiden De alguna manera El contacto Con Con el pueblo Argentino Que estaba Muy Muy emocionado Por el retorno Del líder Pero después En Gaspar Campos Digamos Cómo se produce Ese encuentro Perón Arma una reunión A la cual Convoca todos los partidos Para Para generar Digamos Las claves Para las elecciones El PC Y el PST Rechazan Participar De esa reunión Vienen Las elecciones Y quiero terminar El programa Con un cantito De esa época Porque bueno Ganan las elecciones El tío Cámpora ¿Se acuerdan? ¿Cómo no? Qué lindo Qué lindo Qué lindo Que va a ser El tío En el gobierno Y Perón En el poder Y feliz día De la militancia Para todos los compañeros Y las compañeras Y bueno Saludos A todos los compañeros Que están ahí Conmemorando El día de la militancia En Santiago del Estero Que voy a decir La dirección Es en la sede Del frente De organizaciones Peronistas De Santiago del Estero Antenor Álvarez Entre Amadeo Yax Y Santa Fe En la banda Bueno Hasta el próximo viernes Y muchas gracias Que cada uno Tiene de sentir Y de pensar Para el beneficio común Como lo establece El viejo apotegma Peronista Que todos sean Artífices Del destino común Pero ninguno Instrumento De la ambición De nadie Un hombre De nuestro movimiento Podrá tener Cualquier defecto Pero el más grave De todos Será No ser un hombre Del pueblo Los hombres Que vengan Al peronismo Deben hacerlo Con la voluntad Decidida De poner Todos los días Algo de su parte Para noblecerlo Y dignificarlo Los hombres Son útiles En la medida De su capacidad Y de su buena intención Con la voluntad De su